Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Explorando Ando. Yo soy Estefanía Franco, la fresita del barrio, y tengo el día de hoy a un súper invitado que, además de venir de fuera, pues es actor. Bienvenido, Cal Butler. Gracias por invitarme. También vamos a comentar el día de hoy una película que se llama The Fish, called it Wanda, o los enredos de Wanda, también traducido así al español. Oye, dentro de tu carrera como actor, ¿has hecho comerciales? Es decir, esa experiencia fue, para mí, actuar es un reto. Como seres humanos tenemos que empatizar con los demás. Comprender los motivos de los demás. Y haciendo un cierto control de entender cómo son nuestros impulsos, porque nosotros actuamos así como seres humanos. Y eso sí es parte no de ser actor, sino simplemente de ser un ser humano funcional en el día a día. Empatizando con los demás sí es algo súper fuerte e importante y de vez en cuando difícil. Es decir, actuación para mí es un reto más allá, porque tienes que empatizar e entender a alguien ajeno a un nivel tan fuerte de que ya puedes pensar como si fueras la otra persona. Y es interesante interpretar personas que no sean como una copia de ti mismo. Como yo, interpretando a un gringo en una telenovela, no me cuestaría tanto. Pero, por ejemplo, en el caso de un ciego. Para un ciego, pues sí, alguien me ha roto el corazón, me independicé, independicé, todo eso. Pero hay ciertos hechos bien distintos que impactan todo eso. Claro, el mundo para un ciego, pues está hecho de otra forma, no está hecho a partir de imágenes, sino a partir de sonidos, a partir de sensaciones. Exactamente, pero aún así siguen viendo, siguen viendo, más bien experienciando la vida. ¿Experienciando? ¿Es correcto? Sería experimentando la vida a través de sus sentidos. No, es una experiencia, experienciar, recibir estimulación, algo así. Disculpa la molestia, ya hemos llegado al límite de mi español. Oye, Cal, y dentro de tu repertorio de experiencias dentro de la actuación, ¿cuáles son los que más te han marcado? Igual puedes contarnos un poquito de este comercial que vamos a ver en el corto. Pues bueno, yo salí temporalmente en un corto. Es una historia hechizosa, pues yo estaba en un bar en Washington DC, yo estaba haciendo una imitación media. grosera de un agente de inmobiliaria, bien douchebag. Hasta las manos, hasta así. Guys, if you don't have an exposed brick wall, you are basically dead. Ni siquiera, pues, pero alguien se dio cuenta de que yo estaba hablando así, y el tipo me acercó a mí y dijo, ¿Puedes repetir lo que dijiste apenas, pero te puedo grabar? Y yo, ¿qué? Sucede que el tipo era un director de un cortometraje y el personaje principal era un agente de inmobiliaria súper, súper cabrón, súper, súper mala onda y todo eso. Y pues me dieron el papel y hicimos dos días de rodaje y estuvo súper cool, pues un crew de menos que cinco personas, pero así como fue súper impactante, me encantaba. Y sí, esto fue como justo antes de mudarme a México y francamente, parte de la idea de mudarme a México era explorar esas cosas, tal vez salieran cortos así. Pero bueno, en lo práctico, empezando como un actor, pues, no empiezas con papeles como de Oscar o de algo así, sino con algo más práctico y cotidiano. Así que publicidad sí es una muy buena fuente para oportunidades. Y gracias a Dios yo recibí un casting para un anuncio, una publicidad o más bien una campaña para una marca que se llama Jenny O Turkey, es decir, pavos Jenny O, carne de pavo, jamón de pavo, bla. Y es una marca que está por transformarse en su imagen pública, en lograr más lealtad por parte de jóvenes, etc. Así que ya antes eran súper aburridos, súper de Sam's Club, algo así. Pero ya hay toda una campaña de cortes chistosos que giran a través de un personaje principal que se llama la reina de pavo. Esa reina de pavo se va haciendo bien chida, bien chingona por todos los lados, en varias situaciones como jugando deportes, en césped o hasta una banqueta, ¿sí dice? Banquete. Sí, banqueta. Muy bien. Y en esa parte de la campaña yo salí como la segunda persona. Y bueno, no quiero decirles nada más, tal vez lo podríamos ver. Claro, ¿qué te parece si lo ponemos, lo proyectamos? Esa reina de pavo. Y tú sabes lo que eso significa. ¡Turkey tacos! Tenemos korea, curry, buffalo tacos, todos los preparados con Jenny O Turkey. Esa reina de pavo. Es un comercial interesante porque, bueno, mezcla esta tradición mexicana de comer tacos como para un día de la semana, que en este caso, pues, es el martes, el Tuesday. Tuesday. Jueves. 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 Viernes. Pero, pues, tú eres... Palabra. Y entonces tú eres como el que rompe el corazón de todos los asistentes de la corte porque les dices, es que hoy es lunes. Y todos se quedan, no, o sea, es como si se te rompiera la hiel, vas a comer tacos, y te dicen, hoy no, toca. Ni siquiera me lo digas porque, aún así, es abrumador pensar en empezar comiendo tacos y ya no. Y ya no, o sea, se te rompe la hiel. Aquí en México, cuando un bebé se queda viendo una paleta y se le antoja y no se la das, dicen que se le puede romper la hiel. Entonces, eso es algo muy fuerte. Claro que sí, así que el papel era... ¡Tan emocional! Bueno, a ver, te voy a contextualizar un poquito. Esto es para el mercado gringo, ¿va? Claro. Ajá, hasta que ya tenemos... Es toda una cosa, Taco Tuesdays. Tal vez creo que empezó con la cadena de restaurantes chilis o algo así. Es decir, el martes en nuestro país, en el tuyo también, ¿no? Es el día para salir, para... Pozole. Ah, pues, ok. ¿De verdad? ¿Cómo en Pozole? ¿En los martes? Sí, los martes es dos por uno en alguna marca que no voy a mencionar porque no nos patrocina, pero sí, es una marca famosa de comida mexicana y los martes hay dos por uno en Pozole. Ándale, muy bien. Pero bueno, la cosa es que, de todas maneras, los dueños de restaurantes están en problemas los martes. La gente no quiere salir, necesitan una promoción. Y sucede que, en inglés, Taco Tuesday, martes con T, Taco Tuesday, aliteración, así se dice, ta, 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 ta. Y, pues, ha sido algo de nuestra cultura desde los noventa, algo así. Es como dos por uno tacos, dos por unos margaritas, bla, 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 bla. Mayormente para Godínez. Y así es Taco Tuesday, ¿va? O sea, aquí como jueves, allá es taco de jueves. Jueves de tacos. No jueves, sino martes. Taco Tuesday. Ok. Taco Tuesday. Así, ya. Y, pues, bueno, sí, era súper tonto, súper tonto, como si no pudiéramos comer un taco el lunes igual. Pero ese papel que apenas vieron, de menos que 15 segundos hablando, tal vez menos que 10 en total, que si lo pienso, es que fue todo un proceso. El casting, pues, tuvieron que hacer un callback, ¿va? Y para hacer el casting, me pidieron a… toda escena iba a ser diferente, iba a ser como si fuéramos un grupo de raperos rodeando a la reina, y ella dice algo chingona, y le tocaba a nosotros decir algo como, y punto. Como dime algo como, ¿tenemos el mejor pavo? Tenemos la mejor carne de res, de Sonora. Es para Jenny O'Turkey, ¿me puedes ayudar con algo de pavo, por favor? Ah, ok. Tenemos la mejor carne con los pavos mejor alimentados. Y punto. Algo así. Lo teníamos que hacer, lo tuvimos que decir en como cinco maneras distintas. Period. Period. Y punto. Es que, así, fue el casting, algo muy tonto, ¿va? Pero lo grabé con la ayuda de mi primo, y él le reía, y yo reaccioné a sus… pues, estaba reyendo y todo eso, y toda esa vibra, y yo me animaba y todo eso, y tenía muy buena vibra el casting, así que, ¿quién soy yo para darles consejos? Pero que, si el papel es divertido, que te diviertes, que estés con buen ánimo, y que hagas todo lo posible para que sea un mood verdadero, que de verdad estés feliz. Estaba con mi primo, mi súper cuate, y lo estábamos reyendo por la tontería que estábamos haciendo. Y así que, me hicieron un callback, y en este callback, yo hice algo de investigación en el director, y el director es un tipo que ha trabajado con comediantes. ¿Ustedes han visto los especiales, como una obra de Netflix, algo así, de comediantes? Sí, estos son estando peros. Ándale, muy bien, estando peros. Y, pues, uno de estos, de hecho, se llama Tom Segura, que la neta es mitad peruano, y hace programas en español, es muy interesante. Tom Segura, búscalo. Y, pues, el director había hecho la dirección para varios specials de este Tom Segura. Así que me di cuenta, la única cosa que yo tengo que hacer en este callback, es hacerse reír el director. Porque, yo sé que Tom Segura tiene un sentido súper torcido, súper raro, y hasta que yo hice bromas de que, ah, yo estoy aquí para mi bajo autoestima, gracias a que me, ojalá que me pruebes, algo así. No, la neta es, yo, todos los cinco personas en el casting, o en el callback, me dijeron, ah, que sí. Y yo sabía que las cosas iban bien, porque me iban preguntando por papeles distintos. Ah, puedes hacer esto, puedes hacer esto, puedes hacer esto. Así que, si te estás considerando para más que tres o cuatro papeles, pues, es una buena señal. Claro. Y, como un día después, me dijeron que sí, y… ¿Por qué? Ya, muy bien. ¿Qué tal? Bienvenido al set. No, no te preocupes, por el ruido de la ciudad no te escucho, dos maneras. Ok, pero te iba a decir que este traje que te viste era a la medida, así que tuve que pasar un sastre, me midieron todo. Y, pues, sí, fue bastante interesante todo el proceso. Y, no sé, tal vez tienes más preguntas, tal vez acerca del rodaje, tal cual. Sí, claro. Bueno, te iba a preguntar, ¿cuáles son tus directores favoritos? ¿Y qué tipo de género te sentirías como pez en el lago actuando? Aunque me doy cuenta que la comedia es lo tuyo. Pero, bueno, quizá tengas también otras preferencias de incursionar en otros géneros. Ah, bueno, así que, pues, como yo no he trabajado mucho con directores, aparte de la experiencia de grabar esta cosa, pues, yo sí sé que en mi experiencia limitada sería bueno tener un director como tuve, que es muy claro, que te haga notas, y que te dirija hacia los varios tipos de tomas que necesitan para la editación. Tardó 12 horas. Editándolo. Ajá, no, 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 la neta, en la grabación tardó rodando, todo tardó como 12 horas en set, y, pues, sus instrucciones eran bien claras, y tuvimos tomas buenas, y si hubieran querido algo más triste, menos triste, más chistoso, bla, 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 teníamos la material. Pero, directores, yo soy un súper fan de un tipo que no es tanto de comedia, un tipo que se llama David Cronenberg. Sí, claro, el que dirigió La Mosca. La Mosca, por ejemplo, con Jeff Goldblum, como la cumbre de ochentero, esa peli. De hecho, creo que gracias a él se creó un nuevo género, que es como el género que toca temas de infecciones, de la cara, de transformaciones en el cuerpo, y que son horribles y causan mucho escalofrío, pero… ¿Cómo es la palabra? Degradación. Degradación humana. Degradación humana del ser, del cuerpo, de como la prisión que no podemos escapar, ¿va? ¿De horror? ¿Body? ¿Body horror? Body horror. Ajá, la segunda. Pues, y The Fly, La Mosca, es un muy buen ejemplo, pero también tiene otras pelis más psicodélicas, como Dead Ringers, como gemelos que operan y hacen cirugía plástica, y son gemelos y hacen como trucos a la gente como el gemelo más tímido, también conquista a las novias de su hermano mucho más social y todo eso, y a ellos les gusta mucho manipular el disfraz de la gente, y tienen todo eso de, wow, es una locura, de hecho. Y también Videodrome, también de los ochenta, que es como, wow, es como una sátira de la época de media masiva y todo eso. Pero también tienen pelis que no son tan trippies, que no son tan locos, que sean más pasadas en la realidad, como Una historia de violencia, con Viggo Mortensen, Aragón, pero en un papel muy distinto. Y también me gustaba mucho Eastern Promises, Promises del Occidente, que tiene que ver con la mafia rusa en Londres. Así que, pues les recomiendo a Cien, porque el tipo es uno que tiene pelis que no están ahí. Sí, sí, son entretenidas, pero el director no, no sé, te da todo el golpe, ¿ok? No resiste golpearte con algo bien impactante, fuerte, incómodo, súper violente. Pues ya, te lo recomiendo. Ok, también, pues, todos nuestros amigos que nos escuchan pueden buscar todos estos títulos de David Cronenberg, y pues seguramente es una opción para su semana. Vamos a platicar el día de hoy, a comentar una película que es de tus favoritas, y platicábamos mucho de este choque cómico que hay entre Estados Unidos y Gran Bretaña, y pues esta película es una exposición buenísima de estos dos tipos de comedia que existen. La película se titula A Fish Called It Wanda, o, traducido al español, Los Enredos de Wanda. Ah, muy bien. Primero, les pido una disculpa, porque ya me di cuenta de que tal vez tienen dos tipos de comedia que son bien raros para aquí en México. Ustedes no han visto tanta comedia británica especialmente, pero, mira, ¿qué te cuento? La peli, ¿ustedes ubican Monty Python? Sí, claro, fue un grupo de actores que hacía comedia, y su, pues, fuerte era stand-up shows en vivos en espectáculos en Estados Unidos. Era comediantes. Bueno, sí habían hecho unas cosas en los Estados Unidos, pero después del año 2000, una obra que se llamaba Spamalot. Muy buena, que yo sepa, no la he visto, les confieso. Pero eran más conocidos para su show de comedia sketch, tipo Saturday Night Live, pero, pues, un poquito más surreal, un poquito más raro que Saturday Night Live. Y también hicieron películas juntos, como Monty Python and the Holy Grail. Está buena. Ok, como la vida de Brian, no un Brian, sino Brian. Ok, muy bien. Ok, ya se murió ese chiste. Ok, la vida de un Brian sería otro pedo, pero. Pues, y siempre tenían una serie de pelis de sátira, como el libro de la vida, bla, bla, bla. Y en los 80 ya se habían separado, más o menos no estaban trabajando tanto juntos como grupo tal cual. Monty Python es una trupa de comediantes. Así es. Era. Pero unos como la mitad de ese grupo, como Michael Palin y también John Cleese, formaron la parte británica de una peli transatlántica, que por el lado gringo, cuentó con Jamie Lee Curtis, de Halloween. Sí, es una excelente actriz, es la protagonista que sale. Sí, sí, muy bien. Y Kevin Kline, que tal vez ubicas de Soap Dish o de Midsummer Night's Dream o otras pelis. Y el chiste es que, como todas las pelis, hay un conflicto en el argumento. Y el conflicto en este caso es que una banda de ladrones exitosamente roba unos diamantes en el principio de la película, pero como muchos ladrones no se confían entre sí. Y hay traiciones dentro del grupo de ladrones. Exactamente. Y tiene que ver con… Y varias cosas suceden. Por ejemplo, el líder de la banda es un criminal británico, su novia es una gringa, y pues ella solo le salía con él para tener acceso a los diamantes una vez que esté en la cárcel. De hecho, ella es la que le denunció después del robo. Pero el problema es que el tipo era tan listo de esconder los diamantes en otros lugares. Por eso… Claro, temiendo la traición de sus compañeros. Por eso le toca a la… Es una palabra seducida, conquistar, más bien. Le toca a esa novia americana conquistar al abogado. A Wanda. Le toca a Wanda conquistar al abogado del criminal porque el criminal hubiera confesado la ubicación de los diamantes. Y bueno, de ahí vamos. Y en adición de todos los sucesos superficiales de la historia, un tema es el choque cultural entre los gringos y los británicos. Y también, como, bueno, a esta chica que se llama Wanda Herwitz, le atrae el acento italiano. Entonces busca que todos sus novios tengan así como conocimientos de italiano. Y cuando justamente el abogado le empieza a hablar en italiano, ella casi casi se desnuda. Así, digamos que le tira el calzón y dice, bueno, mejor me olvido de mi otro novio. Que fuera así con el acento gringo. Bueno, ella, pues sí, todo ese chiste es que, pero un buen contraste entre un personaje auto, que es un intelectual falso, como súper pretencioso, etc. El tipo lea Nietzsche, pero no lo entiende. No lo entiende. Exactamente, él habla italiano, pero con sonido, como te puede hablar, no es italiano, pero no lo habla, de verdad. La verdad, la neta, el tipo está diciendo puras tonterías, como Fettuccini, va a hablar boquini. Sí, pero el otro, Archie, el abogado, sí, es un intelectual de verdad. Sí, sí lo habla. Sí lo habla. Y también habla ruso y todo eso. Y un elemento interesante entre Otto y Archie es que viven con una energía bien distinta. Y eso es parte del tema de la peli. El gringo tiene confianza hasta aquí. Que sepa de qué habla o no. Ni importa, porque tiene esa confianza. Por eso somos tan buenos en marketing. Pero el británico, a pesar de que sí es un tipo bien preparado, es un tipo, pues, por lo menos en estos años, bien fitness, un tipo atractivo, se sentía muy inseguro, muy reprimido, no lanzarse demasiado, no hacer problemas para los demás. Y de hecho, era parte del diálogo. Explícitamente estaban hablando de estos temas en la peli. Totalmente. Esa inhibición que tiene el inglés de que no lo vean desnudo, de que no lo vean salir con otra mujer porque es un hombre casado y tiene, pues, su responsabilidad, ¿no? Y justamente... ¡Ah, ya se nos fue el programa! Y justamente... Time flies when you're having fun. Justamente, viene una... Pues, una... como malinterpretación con un collar que es propiedad de Wanda y la esposa, justamente, que se llama Wendy, pues, lo encuentra. Entonces, piensa que su esposo se lo está regalando, pues, por el aniversario, por tantos años juntos. Y ahí es cuando viene una de las frases célebres de la película que dice... Wendy, 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 Wendy. ¿Algo así? Sí, sí, sí. Exacto. Se ve que la has visto muchas veces. Otra frase que me gustó. Don't call me stupid. No me llames estúpido. Don't call me stupid. No me llames estúpido. Y justamente la dice... La dice este Otto porque es bastante sonso. Bueno, sí, es bastante torpe. ¿Qué es sonso? Edúcame. Bueno, aquí en español, cuando una persona es torpe, torpe al realizar algunas ejecuciones, en este caso, un robo para matar ciertos perros, como por ejemplo lo que sucede de que quieren matar a la viejita y van matando a cada uno de los perros. ¿Cuántos perritos se murieron en esta peli? Como tres. Ah, wow. Pero algunos lo merecieron. Y, bueno, aquí en México... Esperás, 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 esperás. Esperás, 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 esperás. 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 En la peli. Que los perritos se murieron. Sí, se van muriendo accidentalmente, mientras otro de los ladrones, llamado Kevin... Kevin, no. ¿Qué? El tartamudo. El tartamudo. Do Ken Al, que es interpretado por Michael Palin. Ajá. Y él es un miembro original de Monty Python. Sí, y aparte hace súper bien el personaje tartamudo, porque es bastante difícil interpretar a un personaje tartamudo. Y, bueno, él trata de matar a la señora dueña de... a la viejita dueña de los perritos, porque es una testigo del robo. Y, bueno, al final sí la mata, pero accidentalmente. Como se dan cuenta, hay varias cosas serias que están pasando, como robos, como asesinos, como traiciones y todo eso, pero se juega como una farsa, ¿va? Pero una farsa, de mi punto de vista, una de las mejores farsas pues grabadas en la historia del cine. De hecho, si dejan por un lado el chiste de... Oh, yo no entiendo tanto la comedia británica. Mira, el choque entre personajes tal cual, y pues siendo ingleses una parte de su personaje, siendo gringos una parte de su personaje, pero cada personaje es tan redondo, tiene tantos elementos, lo superficial, la impresión primera de cada uno ya se va a ver que era equivocada. Por ejemplo, Otto se parecía bien chingón en el principio de la peli. Y... Y terminas viendo que es un imbécil. Así es. Y además, es el Archie muy inhibido en el primero y se va cambiando. Así que, es una peli excelente que les recomiendo a 100% con, sin subtítulos, lo que sea, pero de verdad valdría la pena explorarlo. Lo pueden ver, la pueden encontrar en esta película llamada A Fish Called Wanda en HBO. Se pueden tomar la suscripción, les dan un periodo de tiempo gratis o la suscripción. Y esta película es de 1988 dirigida por Charles Christon. Christon? Christon? Como Michael Crichton. Crichton. De Jurassic Park. Crichton. Perfecto. Oye, Cal, bueno, para terminar esta entrevista y este programa, compártenos tus redes sociales. ¿Cómo puede seguirte nuestro público? Ok, muy bien. Hasta ahora, mi Instagram no es tan interesante, pero por si quieren ver unas grabaciones, pues unos videos a las aves de un zombie alemán, pues ahí está en mcbutler3. Es mcbdbb t-u-t-l-e-r-3. Así me puedes encontrar en Instagram. Ojalá tendría más material para poner allí en breve y pues muchísimas gracias por la oportunidad. Claro que sí. Y amigos, si están haciendo un corto o directores y quieren un actor profesional, bueno, pues no duden en escribirle a Cal. Gracias amigos, esto fue todo por hoy. Estamos en Explorando Ando. Yo soy Estefanía Franco, La Fresita del Barrio. Ya saben, suscríbanse al canal y por supuesto, síganme en redes sociales. Estoy en Instagram como arroba guaufani y en Facebook como Estefanía Franco. Nos vemos el próximo lunes. Gracias. Gracias.